¿Pasas tu vida, tiempo y dinero, complaciendo los deseos y necesidades de los demás? ¿Es ahora el momento de comenzar a crear tu vida desde el placer de ser mujer? Una diosa es una mujer que ha reclamado su propia divinidad y potencia, que ha descubierto como parte del ser que es. La conoce, la vive y la grandiosidad es como lo hace. ¡Prepárate para abrazar la belleza de tu diosa interior! Ahora, aquí está la anfitriona de Enciende tu Grandiosidad, mentora de diosas, Yurira Guzmán. ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos grandiosos, bienvenidas grandiosas! Gracias por estar hoy aquí en Turn on Your Goddessness, Enciende tu Grandiosidad, conmigo. En un tema más, en un tema más sobre ti, sobre tu grandiosidad, sobre tu vida, sobre este camino que tú has elegido para crear una vida todavía más grandiosa la que tienes. Y recuerda, tu vida no tiene que ser un caos, tu vida no tiene que estar deshecha, destruida, para querer crear una vida diferente. ¿Qué más de verdad es posible para ti en tu vida? ¿Qué tal si fuera solamente el estar buscando más? El estar buscando más y con esta curiosidad de qué realmente es posible. ¿Qué es lo que yo puedo crear? ¿De qué manera puedo vivir que nunca me haya imaginado que era posible vivir? Así que, estos son los temas que espero que sean una contribución para ti aquí en Turn on Your Goddessness. Enciende tu grandiosidad, porque es lo que te estoy invitando a hacer, a encender esa chispa dentro de ti, a encender ese poder personal, esa potencia que tienes para crear cosas y para cambiar absolutamente cualquier cosa. Y qué mejor que hablar sobre relaciones. Tú sabes que a mí me encanta hablar de relaciones porque sé que todos estamos en una, lo sepamos o no. Así que vamos hoy a explorar cómo estás asfixiando tu relación. Sí, yo sé que quizá tú no te reconozcas como una persona que puede asfixiar una relación. Quizá la culpa es del otro. Quizá la razón por la que una relación no funciona siempre es la otra persona. Pero dejando esta posibilidad aparte, ¿qué es lo que tú puedes estar haciendo que puede estar asfixiando tus relaciones? Y puedes estar asfixiando ese romance en tu relación, en esa relación romántica en la que estás, donde tienes una pareja. Pero muchas veces lo que hacemos en nuestras relaciones románticas es también lo que hacemos en otro tipo de relaciones. Así que si tienes alguna situación ahí con tus relaciones románticas, voltea a ver qué es lo que está pasando en tus relaciones de trabajo, con amigos, con familia, porque seguramente vas a encontrar muchos puntos que son comunes en esas relaciones. Así que hoy te invito a que no solamente explores y lleves esto a tu vida amorosa, a tu romance, sino que también lo lleves a todas las demás relaciones y veas cuál es el regalo que tenemos ahí cada uno de nosotros en nuestras relaciones. Entonces, ¿cómo asfixias tu relación? Vamos a ver diferentes cosas que podemos estar haciendo para estos hábitos, estas cosas que hemos aprendido de nuestra madre, de nuestras abuelas, de nuestra cultura y que pueden estar siendo lo que asfixia nuestra relación y nos está convirtiendo en tóxicas. Sí, porque aunque tú no lo creas, la tóxica puede ser tú. Así que, ¿qué es lo que puede estar asfixiando tu relación? Una de las principales cosas que yo me he encontrado en este tiempo que trabajo con personas y que muchas de ellas llegan a mis clases o llegan a mis sesiones y empezamos a hablar de relaciones. Primero, relaciones es un mundo de puntos de vista. Relaciones tiene todo que ver con lo que tiene que ser y cómo tiene que lucir y tú qué tienes que ser y hacer dentro de una relación. Y lo escuchamos de muchas maneras, ¿no? Una vez que tienes novio, las cosas ya no son iguales, una vez que vives con alguien, cuando te casas, si estás divorciada, si tienes amantes, siempre te están dando como la forma en la que tiene que ser tu relación. Y eso es lo que precisamente nos saca de la permisión para la otra persona. Porque si yo estoy esperando que mi esposo, por ser mi esposo, actúe de la manera en la que quizá me dijo mi mamá o mi abuela que los hombres casados deberían de actuar, o lo que he visto en las películas, o lo que he leído en mis novelas románticas, o lo que he visto con mis amigas, o etcétera. Ya tienes la imagen. Entonces, yo voy a pedirle a él que sea todo eso que yo ya decidí que un hombre que está en un matrimonio debe de ser. Entonces, puede ser que muchas de las cosas que yo espere de él, él también esté de acuerdo con ello, esté dentro de su agenda, porque él también va a tener agendas que aprendió de lo que se supone que un hombre casado debe de ser, hacer, proveer, no ser, o lo que sea. Y quizá también él lo aprendió de su padre o de su madre, de las revistas, de las películas, lo que sea. Y quizá se alineó a eso o quizá está en contra de eso y eso también va a determinar la manera en que él va a ser en una relación. Pero entonces, los dos estamos siendo y esperando de la relación algo totalmente diferente a lo que realmente somos. Por lo tanto, va a ser muy difícil mantener este estatus, porque estás tratando de ser algo que realmente tú no eres. Estás tratando de que las cosas suenen y luzcan de una manera que para ti no funciona. Y entonces, te olvidas de la permisión. ¿Y qué es la permisión? La permisión es no tener ningún juicio o no tener ninguna respuesta energética hacia lo que alguien más está eligiendo ser o hacer. Quiere decir que si tú no estás en permisión, vas a tratar de controlar lo que otra persona elija ser o hacer. por y lo vas a determinar por lo que tú ya decidiste que está correcto y de lo que es incorrecto. Por lo tanto, quizá tú tienes el punto de vista de que el hombre tiene que estar trabajando fuera de casa y la mujer en casa, por un decir. Y entonces el día no, voy a cambiar el ejemplo. Quizá para ti es que el hombre debe de proveer el dinero de la casa y la mujer si trabaja es para sus chicles y para sus gustos. Entonces, si esto es lo que tú aprendiste o lo que tú hiciste verdad para ti, si un día tu esposo se queda sin trabajo o decide que no está trabajando más por un tiempo o lo que sea, tú vas a entrar en total crisis porque él está dejando de ser algo que tú ya decidiste que debe de ser y entonces no va a haber permisión para lo que él está eligiendo porque tú ya decidiste que lo que está eligiendo está equivocado, no es correcto, no es justo, no es lo que se espera, no es cómo funcionan las cosas, no es lo que nos va a llevar a crear lo que nosotros habíamos deseado crear, se suponía que lo íbamos a hacer diferente, estaba yo esperando que eligiera diferente, pero está eligiendo algo que ya no me gusta y tengo todo el juicio de esto, por lo tanto, lo que voy a tratar de hacer es hacerlo cambiar de opinión, voy a manipular, a controlar, a mentir, a hacer lo que sea, a pelear inclusive, porque él cambie de opinión, él cambie su elección y en esto, mi querida diosa, es donde puedes llevarte tu vida entera, tratando que tu pareja elija lo que tú quieres que elija porque tú ya decidiste que eso es lo mejor, y ¿sabes qué? Puede ser que sea lo mejor, pero no es tu elección, así que no puedes hacer mucho, lo único que puede ser es una persona que está presente con lo que la otra persona está eligiendo y está presente con lo que esa elección va a crear y a repercutir o impactar a tu vida y elegir si lo que esa elección va a crear te funciona o no te funciona, no porque esté mal o bien, no porque tenía que ser así o no tenía que ser así, es simplemente porque a ti te puede funcionar o no te puede funcionar, pero no hay una carga energética, no hay un debería de cambiarlo, no hay un de yo no sé qué está pensando, está loco, por qué decide eso, nos va a destruir la vida, ¿te fijas cómo es diferente? La energía es totalmente diferente, la energía es de rechazo en un momento es un rechazo a lo que tú estás eligiendo y es un tratar de llevarte por el buen camino e invitarte a que elijas lo que yo ya sé que es lo mejor y lo que deberías estar eligiendo. Pero si no lo eliges, yo no tengo permisión, yo sigo juzgándote de que estás equivocado y esa es la gran diferencia de permisión con tolerancia o aceptación. Cuando yo acepto algo, sí, no me resisto a ello, pero energéticamente sigo poniéndolo como equivocado, sigo percibiendo que eso está mal, está equivocado, pero no voy a decir nada y lo voy a aceptar. Eso no es permisión. Permisión es cuando para ti no está ni bien ni mal. Solamente puedes ver que es algo que otra persona está eligiendo y que lo que esa elección cree puede gustarte o no gustarte, pero no tiene nada que ver con que esté equivocado o correcto. Y esta es la gran diferencia. si tú te abres a la permisión con tu pareja, que sepas que tu pareja puede elegir ser o hacer cualquier cosa que no tiene nada que ver con que esté bien o mal. Simplemente es algo que requiere hacer y tú puedes ser ahí la espectadora de decir ok, y qué es lo que está creando esto para mí. bueno, no sé qué vaya a crear, pero no lo hago equivocado, por lo tanto no tengo ninguna resistencia a lo que la otra persona está eligiendo. Y esto, la permisión es la clave para que nunca asfixies una relación. Si quieres de verdad que tu relación no se muera por lo que tú estás haciendo o haciendo, asegúrate de ser total permisión para las elecciones de la otra persona, aunque no te gusten, aunque sepas que no va a crear más, no está en tu poder y no tienes nada que hacer ahí. Así que con eso te dejo, vamos a la primera pausa, vamos al primer break de este programa. Recuerda que hoy estamos hablando de relaciones, de cómo asfixias a tus relaciones. Aquí en Turn on your goddessness enciende tu grandiosidad conmigo Yurira Guzmán, mentora de diosas y regresamos después del break aquí a Inspire Choices Network. Nos vemos después del break. Existe una forma diferente de vivir, crear y prosperar en el mundo. Este es el momento de encender tu grandiosidad. Una diosa es una mujer que ha reclamado su propia divinidad y potencia que ha descubierto como parte del ser que es, la conoce, la vive y la grandiosidad es como lo hace. Yurira Guzmán es mentora de diosas y maga en relaciones quien te guiará en esta exploración de la diosa que eres en un espacio libre de juicios lleno de posibilidades donde podrás potenciar lo que no habías descubierto hasta ahora de tu energía creadora sensualidad y superpoderes femeninos. ¿Estás lista para acoger tu grandiosidad? Escucha Enciende tu grandiosidad miércoles a las 3 p.m. Este 2 Centro 1 Montaña 12 Pacífico de un team cada paso de la manera puedes broadcast de cualquier mundo sabiendo que tu voz matters y aseguramos que sea entregada con eficiencia espiritual de escuchar tu mensaje el mundo awaits contact us today to become an inspired choices network radio host email become a host at inspired choices network dot com esto esto es enciende tu grandiosidad con la mentora de diosas yurira guzmán para participar únete a nuestra audiencia en vivo en el estudio entrando a nuestra sala de chat en inspired choices network punto com también puedes elegir hacer preguntas o comentar por correo electrónico a yurira guzmán arroba gmail punto com ahora regresemos al programa gracias por quedarte conmigo diosa gracias por estar aquí hoy hablando de relaciones y yo sé que ya estamos terminamos la el mes del amor y la amistad y todo este tipo de cosas cuando todo mundo está hablando de relaciones y san valentín y corazones y matrimonios y todo este tipo de cosas pero seguir hablando de relaciones es algo que te va a dar muchísima claridad aún fuera de este romance de los corazoncitos y las flores y los chocolates porque una relación va mucho más allá de todo esto una relación es un cuando lo estás haciendo consciente es mucho más allá de dos personas compartiendo una casa o compartiendo inclusive un proyecto de vida es muchísimo más y es sí un regalo de conciencia porque es la persona que muchas veces tienes más cerca durante más horas y te puede estar mostrando no tu reflejo yo realmente no creo que una pareja sea tu espejo y que tus relaciones sean tus maestros y ese tipo de cosas que de repente escuchamos para mí no es así no son mis maestros creo que nadie puede ser tu maestro tú eres tu propio maestro cuando tomas conciencia pero si las relaciones si estas personas con sus elecciones pueden ponerte en el espacio donde tienes que tomar más conciencia y donde tienes que elegir por la conciencia más que por una relación o por una persona sí creo que esa convivencia ese cariño esas energías que hay entre dos personas que están creando algo juntas te empiezan a mostrar partes de ti que no son fáciles de ver si no es por medio de esta relación te muestra inclusive esa toxicidad que puede ser te muestra esa falta de permisión que puedes tener te muestra esa clase de esa clase de persona que a veces nos convertimos cuando estamos en relaciones y que es alguien completamente diferente a lo que eres fuera de la relación y yo he encontrado esto muchas veces y lo he preguntado muchas veces eres la misma persona que va a al salón de belleza o que va al supermercado eres la misma persona o que se junta con las amigas eres la misma persona que cuando estás con la persona con la que estás creando una relación o cambias eres más seria o eres más ocurrente o eres más apasionada o eres más perfecta como eres realmente te permites ser la misma persona en todas las áreas de tu vida o eres una persona diferente con la persona con la que estás teniendo una relación estás tratando de demostrar algo con esa relación que tienes y si estás tratando de demostrar algo con una relación es la mejor forma también de asfixiarla porque la mayoría de veces cuando estamos tratando de probar algo es probar que no estamos equivocadas que tenemos la razón que no estamos perdidas que no nos imaginamos cosas que esto es verdad entonces si estás tratando de demostrar cualquier cosa inclusive eso que no estás tan equivocada inclusive que que si hay alguien en el mundo que te quiere inclusive o si no tienes una relación puedes estar demostrando que no necesitas a nadie o puedes estar demostrando con tus relaciones que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales o que todos los hombres son infieles o que todas las mujeres son interesadas que que todos los latinos son latin lovers y que todos los caucásicos son fríos que se yo que es lo que tú estás tratando de demostrar hay algo estás tratando de demostrar que puedes demostrar algo estás tratando de demostrar que eres mejor o peor que otra persona estás tratando de demostrar que tienes la razón en algo porque si estás tratando de demostrar eso en cualquiera de sus formas en cualquiera de sus colores y texturas va a ser muy difícil que tu relación sobreviva va a llegar un momento en que la relación esté totalmente asfixiada porque precisamente se te va a acabar la permisión si estoy tratando de probar que estoy bien que estoy en lo cierto de algo entonces cuando mi pareja elige algo que va en contra de eso que yo quiero probar entonces sucede un caos porque no queremos estar equivocados a nadie nos gusta estar equivocados por eso es que cuando alguien elige algo y tú sabes que eso no va a crear más estás con esta intensidad de querer arrancar casi los ojos para que elija lo que tú sabes que puede crear más y después cuando sucede lo que tú sabías que iba a suceder por esa elección parece que hay un placer interno cuando dices ya ves te lo dije o ya ves lo sabía en ese momento estás volviendo a la energía de sí estoy no no estaba equivocada estaba en lo correcto ya ves estaba en lo correcto si tú estás tratando de estar en lo correcto con tu pareja vas a asfixiar esa relación qué tal si empiezas a estar dispuesto a estar equivocado aunque no lo estés porque quizá tú puedes saber que que no estabas equivocado que tu punto de vista era era el punto de vista que iba a crear más que lo que tú dijiste que se hiciera eso era lo más maravilloso y nadie te escuchó y ahora tienen un problema encima y entonces por supuesto que tú quieres que sepan que tú estabas en lo correcto y si no lo lo hiciera significativo si permitieras que las cosas fueran simplemente como son sin tener que algo o alguien estar equivocado y otro estar correcto te permitirías ese espacio de estar incorrecta de no tener la razón de no tener de estar del lado equivocado con algo que dices con tu pareja o siempre vas a tratar de tener la razón y además de tener la razón y que los demás sepan que tuviste la razón o que tienes la razón que los demás validen y te puedan decir ay sí claro ahora lo veo claro yo no sé por qué no te dice caso es muy pocas veces cuando vas a encontrar personas que sean lo suficientemente abiertos a reconocer que wow si yo elegí esto y no fue la mejor elección tú estabas en la elección correcta porque precisamente no estamos dispuestos a equivocarnos y vamos a defender por todos lados y con todas nuestras fuerzas y usando cualquier cosa que esté a nuestra disposición para probar que estábamos y estamos y seguimos y seguiremos en lo correcto como si de eso dependiera nuestro valor como si el hecho de equivocarte restara tu valor o permitiera que el cariño que te tiene la otra persona con la que tienes una relación fuera a disminuir porque te equivocaste ¿cuánto estás peleando con tu pareja? ¿cuánto estás asfixiando tus relaciones? Buscando demostrar que estás en lo correcto y no solamente demostrarlo sino que los demás lo vean y te lo reconozcan y te digan ¡guau! ¡sí! ¡tú has tenido la razón todo este tiempo! ¿y si eso no fuera relevante más en tu vida? ¿y si fuera posible estar equivocada? y que eso no afectara ni el cariño ni el valor ni siquiera la forma en la que te ves a ti misma ¿cómo podrían ser tus relaciones si fueras esa persona que está dispuesta a ser la persona equivocada? No porque lo seas sino porque estás dispuesta a hacerlo ¿qué crearía si estuvieras en ese espacio? Percibe ¿le daría más espacio a tu relación? ¿mayor facilidad para elegir? ¿o crearía algo no tan expansivo? ¿qué crea más espacio para elegir? ¿el tener que elegir lo que es correcto? ¿o el poder elegir solamente porque puedes? y si no eliges lo que crea algo más maravilloso pues a ver que puedes volver a elegir ¿qué crearía más espacio? porque para no asfixiar una relación lo que requerimos es darle espacio para que respire entonces ¿qué tal si hoy comenzaras además de ser permisión para las elecciones de la persona con la que tienes esta relación también estar dispuesta a estar totalmente equivocada tener tanta conciencia que fueras esa parte de la relación que puede estar equivocada y no juzgarse y no juzgarse no estar encima de ti tratando de tener la razón de elegir lo correcto de decir lo correcto de hacer lo correcto simplemente hacer lo que tú elijas y estar en permisión de ti y estar en permisión de la otra persona para crear ese espacio de aquí nadie tiene que estar equivocado o correcto solo son elecciones así que vamos a una segunda pausa en este programa ya llegamos a ese momento y te dejo con esas preguntas recuerda que hoy estamos aquí hablando de lo que cómo haces tú para asfixiar a tu relación y vamos a un break regresamos muy rápido aquí a turn on enciende tu grandiosidad conmigo Yurira Guzmán aquí en Inspire Choices Network me escuchas después del break existe una forma diferente de vivir crear y prosperar en el mundo este es el momento de encender tu grandiosidad una diosa es una mujer que ha reclamado su propia divinidad y potencia que ha descubierto como parte del ser que es la conoce la vive y la grandiosidad es como lo hace Yurira Guzmán es mentora de diosas y maga en relaciones quien te guiará en esta exploración de la diosa que eres en un espacio libre de juicios lleno de posibilidades donde podrás potenciar lo que no habías descubierto hasta ahora de tu energía creadora sensualidad y superpoderes femeninos ¿estás lista para acoger tu grandiosidad? escucha enciende tu grandiosidad miércoles a las 3 pm este 2 centro 1 montaña 12 pacífico en inspiredchoicesnetwork.com www.spirechoicesnetwork.com 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 Inspiredchoicesnetwork.com now has its very own mobile app Our free app offers live streaming shows along with thousands of podcasts and TV episodes Our shows cover a wide variety of topics Whether you're waking up with us, carrying us through the day, and taking us to bed with you We're always here for you to enjoy We're easy to find Just search for Inspired Choices Network in the Apple App Store or Google Play Store Esto es Enciende tu Grandiosidad con la mentora de diosas Yurira Guzmán Para participar, únete a nuestra audiencia en vivo en el estudio entrando a nuestra sala de chat en inspiredchoicesnetwork.com También puedes elegir hacer preguntas o comentar por correo electrónico a yuriraguzmán arroba gmail.com Ahora, regresemos al programa Bienvenida grandiosa, gracias por quedarte conmigo en esta conversación de diosas Esta es una conversación de diosas Porque quizá tú estás asfixiando una relación o muchas de tus relaciones con estos puntos que estoy hablando Y antes, en estos dos segmentos del programa, te hablé de la permisión Que creo que es uno de los puntos más importantes para no asfixiar la relación Y que cuando no eres esa permisión, es muy fácil que termines con cualquier relación Y no solamente que termines una relación, sino que la asfixies, la mates Y te quedes con este mal sabor de boca que deja una relación asfixiada No cuando se termina simplemente porque es hora de jugar de una manera diferente Y hablamos de, hablé de la permisión y hablé también de ese deseo de estar siempre en lo correcto Que también hace que tu relación se asfixie Y hay muchas formas en las que tú puedes estar consciente y presente en tu relación Hay mucha información ahí Yo espero que esta información que yo estoy compartiendo contigo hoy Desde esta perspectiva mía y desde lo que yo sé Y desde lo que me ha permitido saber, me he permitido saber Desde que estoy en esto de estar con gente, dar sesiones y dar clases Y todo esto que hago presencial y en línea desde hace 10 años Es darte información que pueda ser para ti interesante Y no solamente interesante, sino que la apliques en tu vida para cambiar algo Para crear más grandiosidad en tu vida Y para eso es este programa Este programa está hecho para invitarte a una posibilidad diferente En tus relaciones, en tu cuerpo, en tu dinero, en tu grandiosidad Y si escuchas en este programa cualquier cosa que te resuene Que concuerda, que tenga que ver con lo que tú estás percibiendo Con lo que es verdad para ti No te lo pierdas Y además, por favor, compártelo ¿Qué tomaría que esto lo compartieras a toda la gente que conoces? Y les permitieras que me conocieran Les permitieras que conocieran lo que les estoy presentando Y quizás sea una contribución para ella Y además, déjame comentarios Déjame saber si esto que yo te estoy compartiendo es de utilidad para ti Si ya lo sabías, si lo has aplicado Cómo te funcionó Permíteme ser una contribución Permíteme que estar contigo en este camino de la grandiosidad Con los temas que a ti te interesan Con la forma en la que tú estás viviendo tu vida Y cómo te funciona a ti Así que, permíteme que esto suceda Mándame un correo En enjoylivingteam.gmail.com También puedes mandarme mensajes en Facebook Si tú buscas Yurira Y-U-R-Y-R-A En cualquier red La única Yurira que vas a encontrar soy yo Así que, me vas a encontrar en Facebook Me vas a encontrar en Instagram Me vas a encontrar en TikTok En YouTube En donde quiera que busques mi nombre Ahí voy a estar Porque hasta este momento No he encontrado a otra Yurira en las redes Así que, es muy fácil que me encuentres Y encontrar la manera en la que yo puedo contribuirte Más de cerca a lo que estás creando Puedes en cualquier momento Tener una sesión uno a uno conmigo Puedes elegir alguna de las clases en línea que doy En este momento estoy, por ejemplo Haciendo una clase que me encanta Que se llama Sin Mente Que son ejercicios energéticos Y puedes comprar estos ejercicios energéticos Y hacerlos en casa Aunque esta serie ya está a punto de terminar Puedes integrarte a esta maravillosa aventura Que he estado comenzando en este mes de marzo Que se llama La Audacia de Ser Tú Y La Audacia de Ser Tú Es encontrarnos en un grupo de Facebook Donde vas a recibir facilitación Donde vas a recibir mi presencia Donde vas a recibir lives exclusivos Y al menos un Zoom conmigo al mes Entonces vas a tener material exclusivo Preguntas Y vamos a hacer de este grupo Algo que mes con mes vayamos cambiando de temas Vamos a hablar de dinero Vamos a profundizar en relaciones Vamos a profundizar en todo aquello que te empodera En todo aquello que forma parte de tu grandiosidad Entonces empezamos en marzo Todavía puedes entrar Porque además este material que voy a compartir en el grupo Pues se queda en el grupo por siempre Y tú puedes interactuar y puedes estar ahí por siempre Y cada mes va a ser un grupo de Facebook diferente Entonces estoy muy entusiasmada con esta creación Porque sé que va a abrir las puertas A crear una comunidad completamente diferente A estar presentes con la conciencia Y a jugar conmigo A jugar conmigo Con las herramientas que conozco E invitarte a más A más grandiosidad Y esto es Con 20 dólares al mes O sea, tú por 20 dólares Que es lo que a lo mejor te tomas dos cafés Puedes estar conmigo todo el mes Y recibir acceso a todo este material Así que si esto te late Pues compártelo también Ve a mis redes Mándame un mensaje si quieres que te mande el enlace Pero puedes encontrarlo en cualquiera de mis redes Ahí están los enlaces Y creo que va a ser una aventura maravillosa Porque además Esto que he estado creando por meses Que son retos Y que se acaban a los 3, a los 5 días Crea una comunidad muy bonita Me encanta cuando la gente se vuelve a encontrar en el reto Y se saluda Y se sigue Y esto es lo que estamos creando Con este grupo de la audacia De ser tú Porque para ser tú Hay que ser audaz Para ser tú hay que ser audaz De verdad Porque es muy fácil perderse En la imposibilidad De ser tú En este mundo Entonces hay que ser muy audaz Y hay que ser muy valiente Para realmente ser tú Ojalá Que quieras acompañarme Y si Me quieres acompañar En alguna de las clases en vivo Recuerda que viene la clase De 3 días de cuerpo 3 días de cuerpo En Puerto Vallarta Y además Te tengo una sorpresa Porque viene una clase En Guadalajara Presencial Que es la primera vez Que la voy a dar en vivo Porque la he dado en línea Nada más Y es una clase Mágica Transformadora Fuera de serie Que se llama Evagination Evagination Es el próximo Sábado 26 De marzo Y puedes ir a Guadalajara Y estar ahí conmigo 4 horas Es la tarde De un sábado Y ¿Qué vamos a crear? Es una clase Hermosa Amorosa Maravillosa Que yo sé Que puede ser Un atajo Hacia tu grandiosidad Muy interesante Si la eliges Así que Bueno Vamos a seguir Hablando de relaciones Vamos a seguir Hablando de Este Este espacio De De tu grandiosidad Con tus relaciones Y Vamos a A seguir Con relaciones Hablamos de Permisión Hablé Hablé También De lo que Es Estar Dispuesto A ser Correcto Y Hay algo Que también Quiero que tomes En cuenta Que podría Estar Asfixiando Tu relación Que es El que No Estés Agradecida Y No puede Existir La gratitud Si existe De juicio De juicio Son dos Cosas Que no se Llevan bien No salen a tomar El café No No están Juntas No pueden Estar juntas Porque Son Son dos Dos cosas Que son Totalmente Diferentes El juicio Y la gratitud No se Llevan Así que Si tú No estás En total Gratitud Con la persona Con la que tienes La relación Y no estás En gratitud Con la relación En sí Porque puedes Sentirte Súper Agradecida Por la persona Que la persona Está en tu vida Pero realmente No estás Agradecida Por la relación Realmente Es algo Que te pesa Es algo Que sufres Es algo Que juzgas Si está mal Si está bien Eso Aunque tú No digas Que no Estás Agradecida Eso se refleja En cada uno De tus actos En cada una De tus elecciones En cada una De tus formas De estar En la relación Por lo tanto Es Hazte la pregunta ¿Qué tan Agradecida Estoy De esta persona De que esta persona Está en mi vida Y qué tan agradecida Estoy De esta relación En mi vida Y si no Tienes gratitud Te aseguro Que has estado Asfixiando Tu relación Porque la gratitud Te va a dar Ese espacio Para respirar La gratitud Te va a dar Esa permisión Para respirar Ese Puedo estar equivocada Y no importa La gratitud Es una de las bases Para darle A tu relación Para nutrir A tu relación De espacio Y de energía Así que Si descubres Que no tienes gratitud Pregúntate ¿De qué forma Puedes tener gratitud? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué requiere De ser o hacer Para que Tengas gratitud? Porque la elección De tener gratitud Es tuya No es de lo que La otra persona Haga O de lo que La relación sea En sí Es tu elección Tener ese espacio De gratitud Con la persona Y con la relación Porque si no la tienes Vas a asfixiar A tu relación Así que Asegúrate De hacer Todo lo que Requieras Si no quieres Asfixiar la relación De llenarte De gratitud Llénate de gratitud Y actúa Vive De ser Con esa gratitud En esa relación Y me vas a contar Cómo se nutre Y vamos a un tercer Break A una tercera pausa De este programa Recuerda dónde estamos Estamos en Turn on your goddess Enciende tu grandiosidad Aquí en Inspire Choices Network Conmigo Yurira Guzmán Y te veo aquí Después del break Existe una forma Diferente de vivir Crear Y prosperar En el mundo Este es el momento De encender Tu grandiosidad Una diosa Es una mujer Que ha reclamado Su propia divinidad Y potencia Que ha descubierto Como parte Del ser que es La conoce La vive Y la grandiosidad Es como lo hace Yurira Guzmán Es mentora De diosas Y maga En relaciones Quien te guiará En esta exploración De la diosa Que eres En un espacio Libre de juicios Lleno de posibilidades Donde podrás potenciar Lo que no habías Descubierto hasta ahora De tu energía Creadora Sensualidad Y superpoderes Femeninos ¿Estás lista Para acoger Tu grandiosidad? Escucha Enciende Tu grandiosidad Miércoles A las 3 pm Este 2 centro 1 montaña 12 pacífico En InspiredChoicesNetwork.com Esto es Enciende tu grandiosidad Con la mentora De diosas Yurira Guzmán Para participar Únete a nuestra audiencia En vivo En el estudio Entrando a nuestra Sala de chat En InspiredChoicesNetwork.com También puedes elegir Hacer preguntas O comentar Por correo Electrónico A Yurira Guzmán Arroba Gmail Punto com Ahora Regresemos Vamos al programa Hola Hola Bienvenidos Otra vez Gracias por quedarte conmigo Aquí en InspiredChoicesNetwork Con este programa Turn on your goddessness Enciende tu grandiosidad Donde el objetivo Donde el objetivo Es darte herramientas Y claridad Sobre todo lo que tiene que ver Con tu grandiosidad Sobre ese camino Hacia tu grandiosidad Sobre ese camino Hacia tu vida grandiosa No hacia una buena vida Sino A esa vida grandiosa Que yo sé Que tú sabes Que es posible para ti Así que Hoy Hablando de relaciones Hablando de relaciones De eso Que mata A las relaciones Y yo sé Que hay relaciones Que no son para toda la vida Yo sé Que hay muchas relaciones De negocios De amistad De romance Que no tiene que durarte Toda la vida No No tiene que ser así No estoy tratando De decirte Que tienes Que hacerlo De esa manera Pero Si quisiera Que vieras La posibilidad De Que si tú Estás matando Tu relación Que si tú Eres la parte Que no está Nutriendo Una relación Es Quizá No porque Quieras Matarle Sino porque Ni siquiera Te has dado cuenta De lo que estás Haciendo Porque estás Actuando Según Los puntos De vista De otras personas Según Lo que te dijeron Que tenías Que ser O hacer Pero no Desde lo que Tú sabes Entonces Quizá Si hay relaciones Que se vayan Se van a terminar Pero no Por asfixia No Es diferente Terminar una relación En conciencia Donde Inclusive Puedes Eh Volver a ver A esa persona Sin Sin coraje Sin Sin energía Molesta Sino Eh Desde este Espacio Donde Bueno Tú sigues siendo Una gran Contribución Aunque No estemos juntos Aunque No seamos socios Aunque Ya no seamos amigos Pero Ya no Requerí Ya no requiero Del juicio Para Separarme De ti Sino De Una elección Que quizá Es porque nuestra amistad Ya no daba para más O quizá Es porque Nuestra relación Ya no era lo que Deseábamos O Nuestra sociedad No iba por buen camino Que se yo Pueden ser muchas cosas Que te hagan elegir Terminar una relación Pero es diferente Elegir Terminar A una Relación Que Que Dejar Que la relación Termine en Conciencia Sin juicio Sin malos Yuyus Ok So Vamos a Vamos a Recolectar Todo esto Que teníamos En Durante El El show De La permisión De Permitirnos Estar equivocadas Y De tener Gratitud Que son los tres puntos Que yo Te pido Que cheques Para ver si tú eres La persona Que está Asfixiando Tu relación Y Platícame Recuerda que Este De este Programa Está hecho Para ti Está Hecho Para ti Por ti Pensando en los temas Que pueden ser una Contribución para ti Pero me encantaría Escuchar Cómo es para ti Me encantaría Escuchar Si algo de lo que yo digo Es una contribución O no Me encantaría Escuchar Sobre tus relaciones Cómo van tus relaciones Te diste cuenta Que estabas Asfixiando O que Asfixiaste En algún momento Alguna relación Y quizá no es Que requieras Darle Respiración De boca a boca Pero al menos Si puedes reconocer Que la tóxica Fuiste tú Que la persona Que mató La relación Que la asfixió Fuiste tú Sin juicio Y cómo puedes Usar esto A tu favor Para la siguiente relación Así que Recuerda Este programa Está hecho para ti Déjame saber Cómo es Déjame saber Si hay algún tema Que quieras Que trate En este programa Si estás pasando Por algún problema Hay algo que no te está funcionando Te falta claridad En alguna cosa Permíteme saber Qué es Y cómo es Para ti tu vida Para que yo pueda Hacer una contribución mayor Me encantará Me encantará Ser una contribución Mayor para ti Para tu vida Y para tu grandiosidad Porque ese es mi objetivo Ser una contribución para ti Y eso es lo que he estado haciendo En los últimos 10 años Así que estoy feliz De seguir haciéndolo Y estoy feliz De que tú me recibas En este programa Cada semana Y la próxima semana Tenemos otro programa Que yo sé que te va a encantar Porque es sobre tu cuerpo Son los cinco mitos De tu cuerpo Son Perdón Cinco mandamientos De tu cuerpo No los cinco mitos Los cinco mandamientos De tu cuerpo Esas cinco reglas Que te voy a compartir Que he aprendido Y que he visto Prácticamente Durante todos mis años Como coach Y facilitadora De conciencia Y como mentora de diosas Todo esto que Si lo ignoramos Va a impedir Que tengamos Una relación De conciencia Y de comunión Con nuestro cuerpo Así que no te lo pierdas Y por favor Por favor Por favor Permíteme seguir En este programa Para ti Comparte este programa Coméntame Qué es lo que tú quieres Qué es lo que deseas Escuchar Qué es lo que más Te gusta Qué es lo que más te queda De este De este programa Porque el que tú me contribuyas De esa forma Me va a permitir a mí Seguirte Contribuyendo En este programa Al menos Así que Te hago la invitación A que no lo dejes Para mañana Coméntame Compártelo Hoy Y permíteme seguir aquí Para ti Espero Que el próximo programa Me escuches Espero que este programa Haya sido una contribución Para ti Recuerda Que no importa Dónde estés En tu vida No importa Qué tan grandiosa Ya sea tu vida Siempre Puedes ser más grandiosa Sin importar Los problemas Que tengas En tu vida Siempre Puedes elegir Algo Totalmente Diferente Sin importar Lo que hayas Creado O destruido Antes En tu vida Siempre Puedes crear Algo Totalmente Diferente Lo que se requiere Es de tu elección Tu elección Es lo que Crea tu vida Tu elección Consciente Es lo que Crea Tu grandiosidad Así que No dejes De elegir No dejes De elegir A cada momento Y siempre Pregunta Si elijo Esto Qué es lo que Va a crear En mi vida En cinco años Y si no lo elijo Qué es lo que Va a crear En mi vida En cinco años Sigue tu energía Sigue lo que Tú sabes Sigue tu Grandiosidad Sigue la energía De tu Grandiosidad Yo espero Que sigas eligiendo Y que sigas eligiendo Hacia donde Tú Quieres ir Ese Es tu regalo Ese Es lo que Estás haciendo En este mundo Nos vemos La próxima Semana Muchas gracias Gracias por Escuchar Enciende tu Grandiosidad Yurira Guzmán Regresará El próximo Miércoles A las 3pm Hora del Este 2pm Centro 1pm Montaña Y 12pm Pacífico Hasta entonces Tenga una semana Deliciosa Y sigue creando Tu vida Abrazando Tu grandiosidad En todo lo que Hagas Y seas De la semana No 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 Gracias.